Primero quiero saludar a todos los medios que nos hacen el favor durante este mediodía de acompañar a este probador que ya se les va, ya se les va, como no, como no, no, después de 67, 68 años de ininterrumpida una carrera, pues, puedo decir que exitosa porque para cantar tantos años es que a través de diferentes momentos y de diferentes fechas me pude sostener gracias, por supuesto, al público que estuvo pendiente de todo lo que yo hacía y de todas las cosas que les he armado en 69, 70 libros, este no es el, bueno, puede ser el último, pero todavía, todavía por ahí los señores directivos de Sony, este, me tienen, me tienen una sorpresa de poder hacer un par de discos más aparte de este, más adelante, pero como una especie de recuerdo para aquellas gentes que me siguieron, y lo vamos a hacer, el próximo tendrá que ser con puros amigos míos, con los que tuve la oportunidad de trabajar, hasta marcan, entre otros, va a estar conmigo, van a estar, de la rosa, va a estar, van a estar gente muy importante, pero esto, esto va a ser un poquito más adelante, y entre tanto yo estoy presentándoles a hacer, lo, lo, lo más reciente que ha tenido, había, y he tenido oportunidad de, de haber grabado, esto se grabó en, en vivo, desde el auditorio del año, pasado, pero, no se pudo completar, hasta no, poder presentar, un, producto, completamente nuevo, desde el punto de vista, técnico, este, este disco se grabó en vivo, y después, de haberlo grabado en vivo, volvemos a cantar, todos, todos los que colaboramos ahí, lo volvemos a cantar, como si, como si estuviéramos en un, en, en un estudio, entonces tiene, tiene la particularidad, que, que es un disco con una gran calidad auditiva, esa es, esa es lo, 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 pero, la novedad que les, les, les ofrecemos, y, y, prácticamente, son las canciones que, más, tuve oportunidad de vender, o tuviera, la oportunidad, eh, de comprar, el público que me ha impulsado de seguirme, durante toda mi carrera, así que, les recomendamos, yo lo recomiendo abiertamente como no he recomendado ningún otro antes porque se me hace un poquito bueno eso de recomendar las cosas se puso mucho miran que hoy viernes salió como que no como que no camina conmigo pero eso si vale la pena que le den a todos los que se apuntó